Hoy te siento Señor, hoy dentro de mi vida, hoy te siento Señor, hoy dentro de mi vida, 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 que regoza en mi corazón y con él me haces ver que no vuelva a caer, tú me cuidas, Señor, grande precio pagaste en esa luz, por mi vida, 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 Amén. 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 Gracias te damos Señor Jesucristo por esta tarde que tú nos has dado, por este privilegio Señor de estar aquí en tu casa de oración. Amén. Señor dándote las gracias, sirviéndote y alabando este nombre que es sobre todo nombre. Amén. Así que venimos bajo el nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Redentor semejante. Amén. Señor, y ahora permite que cada hermano y cada hermana te daremos la gracia, te daremos la gloria, te daremos la honra y la alabanza a ti Padre. Amén. Porque en tu palabra hay vida. Amén. Y tu palabra es eficaz y más fuerte que toda espada o filo. Amén. Amén. Porque tu palabra es cortante Señor. Amén. 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 En Luna Tropical, Radio Crecer, Radio Pilmanquén, Señor, Radio Lanco, oramos por esta radio, Señor, que están funcionando y están enlazadas, Señor, y vemos creyentes siendo levantados, Señor, creyentes siendo restaurados. Más encima hoy día, Señor, habrían nuevos creyentes viniendo para oír tu palabra en aquel lugar de Osorno, Señor, así que te damos las gracias por esas familias que nos están yendo, Señor, también por esas familias que han estado llamando de la radio. Te amamos y te bendecimos. Vemos que es el día y es la hora que tú estás despertando tu simiente predestinada. Y oramos en fe, Señor, para que tú ayudes a los hermanos de Victoria, a los hermanos de Maquehue, Padre de las casas, Señor, que seas tú con ellos, guiándoles y guardándoles. Que tu Espíritu Santo sea obrando, que tú seas guiando a mi hermano Mardón también esta noche, que estará predicando ahí en Temuco, Señor, tu gracia y tu amor, sea guiándole, guardándole. Nuestro hermano Vadilla, que está ahí, nuestra hermana Leida, eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero. Nosotros te damos las gracias a ti, Padre, por mi hermano de Lanco, mi hermano de Puquiñe, por mi hermano de Osorno, por mi hermano de ahí, de ese lugar de Entre Lagos y la costa de Osorno. Oramos en fe, creyendo que para ti no hay nada imposible. Oramos también, Padre, por estos hermanos que están aquí en Los Ángeles, para la costa, que mi hermano Sixto le ha estado hablándole tu palabra. Y yo le he estado enviándole mensajes a ellos, Señor. Señor, sea tu gracia con ellos, Padre, que cuando podamos verlos, conversar con ellos, haya un buen despertar de acuerdo a tu palabra. Te amamos, Señor, y bendice esta noche, Padre, a mi hermano Juan Carlos, a mi hermana que está ahí en Corral de Piedra, a nuestra hermana, a nuestra hermana Elizabeth, a los hermanos, a mi hermana Juanita, a mi hermana Marta. Si ellos están conectados, Señor, oramos en fe, Padre, creyendo las promesas de tu palabra, creyendo que para ti no hay nada imposible. Tú eres el Dios de lo imposible, Padre. Señor, Señor, guíales y guárdales que mis hermanos de ahí en Corral de Piedra puedan reunirse quizás un día a la semana y reunirse todos juntos y orar, creer en este Dios real y verdadero, orar que para ti no hay nada imposible. Señor, creyendo la promesa tuya, Señor, encomendamos también a mi hermana, a mi hermana, Señor, Frecia Ávila, en este lugar de Paipote, Señor, te oramos tu gracia y mi intención sea con ellos, tu misericordia sea ayudándoles, Señor. Y estamos creyendo que tú eres el Dios grande, el Dios real y verdadero. Te amamos, te bendecimos y te damos las gracias en esta tarde por todos los hermanos y hermanas que alrededor del mundo estuvieran oyendo tu palabra. Te damos las gracias y nosotros entraremos a ella en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén, 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 amén. Vamos a asiento y vamos a cantar un corito antes de... Amén. No tengo... Tengo uno en la mente que se me va la letra, mi amor. No me avergüenzo del Evangelio Santo. Amén. Manos saludos para todos los hermanos. Amén. 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 Se les sirvo porque es mi maestro, que no separe Jesús es el enviado. Viviré en Cristo, moriré en ganancia, en Dios unida por mi fe crucificado. Viviré en Cristo, moriré en ganancia, en Dios unida por mi fe crucificado. Dona de Hueso, rean de los santos, con Cristo de impotencia y compadro. Aunque me cierre, confío sin arena, y defendía ante Cristo soy amado. Viviré en Cristo, moriré en ganancia, en Dios unida por mi fe crucificado. Viviré en Cristo, moriré en ganancia, en Dios unida por mi fe crucificado. Dona de Hueso, rean de los santos, con Cristo de impotencia y compadro. Dios unida por mi fe crucificado. Dona de Hueso, rean de los santos, con Dios unida por mi fe crucificado. Viviré en Cristo, moriré en ganancia, en Dios unida por mi fe crucificado. Viviré en Cristo, moriré en ganancia, en Dios unida por mi fe crucificado. Amén. Amén. Vamos a hablar, y que se acuerdan los hermanos, del mensaje del viernes, de Lucas 17, que Dios nos daba tres advertencias. Amén. ¿Se acuerdan del mensaje de Lucas 17, versículo 26? La primera advertencia que Dios nos dio sobre la segunda venida, que Él dijo que sería como los días de Noé. Amén. Amén. La segunda advertencia que nos dio fue que sería como los días de Lot. Amén. Y la tercera advertencia que nos dio, acordados de la mujer de Lot. Amén. Amén. Ahora vamos a tener una advertencia para nosotros. Amén. Amén. La he encontrado aquí en el mensaje, el repentino rapto secreto de la iglesia. Y espero que sea una bendición para ustedes. Amén. Y también para todos los hermanos. Amén. El Señor añada sus bendiciones a su lectura en su santa palabra. Amén. Amén. Esta es una cosa inusual, hablar de un tema como este, en esta mañana o este día, que viene a ministrar a los enfermos. Amén. 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 Dios quiere que nosotros estemos listos en alma y cuerpo. Amén. 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 gente vive hoy. Pero Dios ha dicho en su palabra que su venida sería como la don de noche. Amén. Si eso fuese así, la gente iría como el mundo piensa hoy. Oh, qué bueno, hay suficiente tiempo. Sería bien anunciado. Pero ven ustedes, está anunciando, pero este es un anuncio secreto. Es únicamente para aquellos a quienes están dispuestos a oírlo. Para aquellos que aman al Señor y también están dispuestos a considerarlo. Entonces la pregunta, ¿está usted amando al Señor? ¿Por qué viene aquí esta tarde? Porque usted ama a Dios. Porque amamos su venida y queremos irnos. Amén. Y si Dios nos llama, queremos estar preparados. No tener nada, nada que nos redargulla. Estar limpio, mi hermano. Yo pienso que ahora Pablo cuando dijo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día. Y luego él paró, si fijaron, y dijo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Amén. Amén. Oh, Dios le ayude, mi hermano. Segundo de Timoteo 4.8, sí, amamos su venida. Amén. Amén. Por lo general, en el mundo hoy la gente piensa de la venida del Señor como una cosa horrenda, espantosa. O el mundo pudiera llegar a su... Ellos dicen, no me hable acerca de eso. Si empezamos a hablar que él va a venir como el día de Jehová, grande y terrible, que no dejará rama, no dejará nada, la gente se asusta y no quiere oírlo. ¿Por qué no quiere oírlo? Porque su vida no es tan aparejada. Amén. Amén. Saben que hay un juicio que viene. Saben que hay una tribulación que viene. Pero nunca llegar a pensar que esa tribulación ni ese juicio no puede caer sobre los creyentes. Amén. Porque los creyentes están siendo juzgados ahora mismo. Amén. El creyente se ha esforzado. El creyente ha creído la palabra. Y cada día que hay reunión, ellos se han esforzado, mi hermano, por venir aquí a congregarse y Dios los va a recompensar. Amén. Porque estos creyentes aman su venida. Amén. Amén. Aman el congregarse. Amén. Aman al hermano, a la hermana. Amén. Aman los creyentes que en otros lugares están despertando. Amén. Y se sienten contentos, mi hermano. Amén. Oh, Dios nos ayude, mi hermano. Amén. Dios nos dé gracia. Amén. Ellos no quieren saber de estas cosas. Solo les importa el día presente que están viviendo. Pero aquellos que aman al Señor, aman su venida. Amén. Amén. Que si uno de sus amados, algunos de ustedes ancianos que han sido, han perdido a su madre, padre o bebé y ellos estuvieran ausentes por muchos años y usted supiera que ellos pudieran aparecer en cualquier momento. Ustedes tendrían toda la casa limpia. Amén. Amén. Ustedes estarían listos. Y vigilándose camino por cada luz automóvil que quiera dar la vuelta para entrar. Ustedes pensarían que serían ellos. Amén. Ahora, esa es la manera en que la iglesia debería estar vigilando por la venida del Señor, mi hermano. Amén. Amén. Tener todo en orden. Amén. Todo listo. Amén. Todo empacado. Amén. Y listo para irse tal pronto como Él venga. Amén. Porque será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Amén. Yo no quisiera que en ese momento que Él prometió que Él va a venir en un abrir y cerrar de ojos y todos los que veamos esa venida seremos transformados. Y lo otro que va a verse, que no está transformado, se va a sentir desplazado. Porque eso fue lo que sucedió allá en el altar, en la adoración de Caín y Abel. Ambos venían creyendo, ambos venían adorando. Ambos venían a la iglesia. Pero Caín trajo según lo que Él creyó. Amén. Dice su siervo en un mensaje, trajo mucho y Él trajo lo mejor. Pero Abel tuvo revelación. Amén. Revelación que había sido un cordero, el cual el Señor había muerto para cubrir el pecado de su papá y su mamá. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces Abel dice, por revelación. Abel tuvo revelación que ahí fue cordero. Entonces tomó el mejor cordero, lo sacrificó. Ahora, el sacrificio de Caín y el sacrificio de Abel eran totalmente distinto. Amén. Quizá el sacrificio de Caín era lindo, hermoso, maravilloso ver tanta fruta, mi hermano, ahí en el altar. Y ver el sacrificio acá de Abel, sangre saltando, mi hermano, y sangre ensuciando. Porque la sangre del cordero cuando lo llevan al sacrificio salta, boom, 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 boom. Amén, hermano. No era nada agradable. Y dice que Dios se agradó por el sacrificio de Abel. Abel tuvo revelación que allá su padre y su madre había sido cubierto su pecado, su desnudez con un cordero. Amén. Oh, amén. ¿No le da la gracia? Amén. No le da la gloria. No le da la honra. No sabe usted que Dios tenía que haberlos muerto. Dice, Dios fue movido a mi misericordia. Y entonces él tuvo que matar un animal inocente para cubrir el pecado de Adán, para cubrir el pecado de Eva. Y estando los dos presentes, dice, estaban temblando, dice, y cubiertos con ese cordero, mi hermano, la sangre saliendo. Y ellos sabían que en cualquier momento algo iba a suceder. Amén. Oh, mi hermano, estar ante la presencia del Dios Todoroso, ante la presencia del juicio divino, mi hermano, ellos sabían que algo venía. Amén. Oh, Dios nos ayuda a usted y a mí. Amén. Usted, ojalá esta tarde nos podamos encontrar en el mismo lugar, saber que algo viene. Amén. Algo está aquí presente. Amén. Algo sabemos que dijo el Señor, mi venía va a ser como los días de Noé. ¿Qué pasó los días de Noé? Ellos estaban comiendo, viviendo, trabajando, pero nadie se estaba aparejando. No estaban creyendo en él, mi hermano. Y así también será mi segunda venida. Yo voy a enviar un profeta. Le voy a enviar un mensaje para que se aparejen, para que se conviertan, para crecer en el bautismo del Espíritu Santo, para que dejen de pecar, para que dejen de borachera. Amén. 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 Y este pueblo se va a estar aparejando, va a estar creyendo. Amén. Cada vez que va ir a orar, va a estar el Señor, ¿qué? ¿Qué es lo que está mal en mí? Como dijo su siervo, ahí vemos a nuestro hermano Pablo, todos los días orando. Cada día muero. Amén. Entonces dice, ¿pero qué Pablo? ¿Cómo iba a estar muriendo Pablo? Si Pablo era lleno del Espíritu Santo. Claro que estaba muriendo la carne. Amén. Pero su Espíritu siendo vivificado. Amén. Amén. Muriendo la naturaleza de este cuerpo. Muriendo a la naturaleza de este cuerpo que no hace fallar, no hace pecar, no hace ser habladores. Amén. Lo hace pensar mal. Y Pablo dice, cada día muero. Pablo estaba cada día muriendo a su naturaleza. Amén. Amén. Pero siendo vivificado. Amén. 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 Ahora, esa es la manera en que la iglesia de ir a estar vigilando por la venida del Señor. Todo, tener todo en orden. Todo listo. Todo empacado. Y listo para estar tan pronto como él venga. Amén. Porque será en un momento en un abrir y cerrar de ojos. Amén. 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 Quiere decir que estos creyentes tienen que tener todo aparejado. Amén. Amén. No tener ni una cosa del mundo de esos cuerpos. Amén. Amén. Estar creyendo y estar deseando que Dios haga la obra perfecta. Amén. Amén. Es un momento en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Corintios 15, 52. Simplemente calcule cuánto tiempo le tomará su ojo para parpadear así de rápido. Amén. Amén. Acontecerá el rapto de la iglesia. Amén. 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 Ustedes saben, el enemigo siempre usa las tácticas que el Señor usa. Ustedes saben, cuando él vio que Dios iba a tener una iglesia justa y las cosas que Dios iba a tener, el enemigo usó esa misma estrategia. Y él también tiene una iglesia y tiene gente que es muy religiosa. Ellos están en la misma línea como gente religiosa porque él sabe que la iglesia de Cristo está de la misma manera. Amén. Amén. Él lo hace allá en la vida militar. Yo estaba leyendo un artículo hace tiempo sobre el ataque repentino de Pearl Harbor. Eso fue exactamente un ataque del cual ellos no sabían. Ellos habían sido advertidos que los japoneses iban a hacer eso. Pero la gente, la parte triste fue que ellos ignoraron esa advertencia. Amén. Eso es lo que, esto que sucedió allá en la guerra, cuando en esta campaña los japoneses derrotaron a Estados Unidos, fue porque Estados Unidos nunca creyó que iba a hacer eso Japón. Y nosotros tenemos un poquito tiempo atrás, nunca Argentina creyó que Inglaterra iba a venir a defender las Malvinas. Y eso es lo que pasa con la gente. No se prepara. Ellos creyeron, ¿cómo van a caminar? Van a venir 16 mil kilómetros por mar a solamente salvar a algunos poquitos en las Malvinas. Y ellos no creyeron, mandaron puro soldado raso. Y cuando se encontraron, mi hermano, que venía un ejército de mil burkas, mi hermano, más todos los comandos, oh, mi hermano, rasaron con ellos. Porque ellos no se prepararon. No escucharon la advertencia. Es lo mismo que está sucediendo hoy. Es lo mismo que está sucediendo hoy de Rusia con Siria e Israel. Es lo mismo que está sucediendo aquí con Chile y con Perú y con Bolivia. en la misma situación. No se están preparando algunos. Algunos no están creyendo, pero estamos en la mera hora. Porque Siria lo está apoyando Rusia. Amén. Y Israel lo está apoyando el Señor Jesucristo. Amén. 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 Oh, eso es un buen verbo. Amén. Perú y Bolivia están siendo ordenados y mandados, mi hermano, por las fuerzas rusas ayudándoles. Amén. Por eso han sido tan valientes. Pero creemos nosotros si oramos para que Dios nos ayude. Amén. Amén. Porque Dios es un Dios grande. Amén. Dios es un Dios real y verdadero. ¿Cuántos lo pueden creer? No escuchan la advertencia. Años 78. Nuestro hermano Labrín nos dijo, deben orar mucho ustedes. Porque viene un acontecimiento tremendo tremendo al país, mi hermano. Y lo pusimos a orar, a orar, mi hermano. Y en ese tiempo casi se agarra Chile con Argentina. Amén. Amén. La gente no está, no escucha la advertencia. Ojalá Dios nos ayude a nosotros. Amén. Amén. Dice la Biblia que habrían rumores de guerra. Guerra y rumores de guerra. Sabemos que algo está encaminado, mi hermano. Algo está sucediendo. Algo está aquí en la misma escena. Y en la parte espiritual también estamos en la misma condición. Muchos creyentes están siendo vapuleados. Muchos creyentes están siendo atormentados. Muchos creyentes están siendo sacados del camino. Muchos de nuestros hijos, de nuestras hijas, cada día se están pervirtiendo más en el camino. Y mi hermano, ahí donde los padres dieron de levantarse en oración. No hablarle a ellos, hablar en oración. Creer que Dios va a responder, mi hermano. Amén. Hay una gran guerra. Amén. Amén. Y los Estados Unidos en esta guerra no se rieron de la advertencia que Japón lo iba a atacar. Y los ejércitos japoneses reuniéndose con sus grandes barcos cargados con proyectiles y la amenaza estaba en el aire. Ellos están exactamente en la línea de invasión, pero ellos lo ignoraron. Y así es de la manera hoy con la iglesia. La iglesia está en la línea para juicio. Amén. Pero ellos están ignorando la avenida del Señor. Amén. Así que ustedes no pueden culparlo a él. Dicen que cuando se divulgó por todas partes de Pearl Harbor que los japoneses podían atacar en cualquier momento, que su gran flota armada estaba en las aguas del mar y se movía lento pero constantemente hacia Pearl Harbor. Pero hoy únicamente se rieron de eso y dijeron, ¡ah, tontería! Ustedes son pesimistas y se preocupan por todo lo que piensan de algún problema. En esa noche, poco antes del gran ataque de la mañana siguiente, hubo un gran baile o una gran fiesta dada en Pearl Harbor. No importa cuánto procuraron ellos decir que los japoneses venían, ellos todavía no atendieron a la advertencia. Amén. 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 Miremoslo por unos minutos. Sale una pequeña noticia radial y un pequeño anuncio en la esquina del periódico, al igual que se anunciaría una campaña de sanidad, solo en un espacio pequeño. Decía que los japoneses venían en esta dirección. ¡Tontería! Dijeron los otros, nosotros no creemos en una cosa tal como esa. ¿De qué tratan de asustarnos? Luego nos damos cuenta que acercándose la noche, puedo ver en el hogar que en lugar de ellos estar preparándose para salir de la ciudad, las jóvenes están poniéndose esos vestidos nuevos y demás para ir a esa gran fiesta que ellos iban a tener. También los oficiales del ejército solo están ocupados, otorgando para que todos ellos, los soldados, pudieran atender a esa fiesta, una gran fiesta de borrachos. Los camiones estaban rugiendo y zumbando, trayendo lo mejor de su cerveza, de vino y demás para esta fiesta. En todo este tiempo, las flotas japonesas avanzando hacia ella, hacia allá. Y ellos fallaron, y ellos fallaron en escuchar la advertencia. ¡Amén! Tan pronto como el sol comenzó a ocultarse y todos ellos se reunieron en ese lugar con una gran taberna, tal vez un gran lugar, un cantinero, lustrando el bar o algo, dijo algo como esto. ¡Ey! ¿Oyó usted el rumor? ¡No, no creo que lo oí! Dijo el hombre con quien habló. O ellos dijeron algo acerca de la flota japonesa, viniendo en esa dirección. Entonces, alguien más entra con la conversación. Una jovencita necia brinca allá arriba y pone un pie encima de la barra y dice, ¿ustedes de agua fiesta no saben que estamos aquí para pasar un buen rato y no para hablar de guerra? Si esta no es la manera como el mundo está diciendo respecto a la venida del Señor. Ustedes viejos anticuados, retrasados, ¿qué lo hace usted de vestirse y actuar de la manera como lo hacen? Pero nosotros estamos buscando por esa secreta y repentina venía el Señor. Porque hay algo en el aire, un mensaje del Espíritu Santo que nos dice que su venida está a la mano. ¡Amén! ¿Cuánto lo creen? Entonces, cuando la gran fiesta continuó y tenía que haber sido una cosa horrible esa noche, pues se dijo que en algún momento durante la noche, ellos tomaron a una jovencita, una hermosa y bien formada, la despojaron de sus ropas y la pusieron en una carretita, porque solamente vestía con una pieza de ropa interior y la pasearon por la calle y todos se divertían en gran manera. Pero en todo ese tiempo, los japoneses estaban aproximándose, ganando terreno. Amén. Mientras ellos estaban pervirtiendo, el enemigo ganaba terreno. Mientras que usted cae en pecado, el enemigo gana terreno en su tierra y después no puede sacarlo. Amén. Se da cuenta, hermano Jorge, como conversábamos el viernes, el enemigo entra y después queremos sacarlo y no podemos sacarlo. Amén. Porque fallamos. Amén. No hacemos caso a la advertencia. Yo le decía a un joven el viernes, yo puedo aceptar que la hermanita, ella puede haber fallado o ha caído porque ella no es creyente, pero tú fuiste creyente, tú te bautizaste en el nombre del Señor Jesucristo y tú seguiste terreno. Amén. Amén. Y cuando se cede terreno, el enemigo hace lo que quiere contigo. Amén. Amén. Porque tú no sabes dónde estás parado. Amén. No cree en la advertencia del Señor. Amén. Si Dios, si Dios te permitió, mi hermano, bautizarte en el nombre del Señor Jesucristo para arrepentimiento de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo, entonces este acto lo hacemos de buena conciencia delante de Dios. Pero debo venir ahora a congregarme. Debo venir ahora aquí, mi hermano, a lavarme en el lavacro del agua de la palabra. Debo venirme ahora que Dios saque toda la suciedad que está en mí. Y aunque tú escuches diez mil veces la misma frase, mi hermano, mientras que tú te enojes es porque ese pecado está adentro. Amén. 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 Y cuando diga Señor, doy gracias porque antes yo, me enojaba cuando escuchaba lo mismo, pero hoy día no me enojo y pido Señor que ayude al hermano que está en ese pecado. Amén. Amén. Porque venimos a aparejarnos. Amén. Y estamos preparándonos para su venida. Amén. 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 Luego, a la mañana siguiente, cuando los hombres, en el puesto de ver, los observadores de las señales aéreas y demás habían estado toda la noche borrachos yendo de aquí para allá con mujeres en exceso, estaban tan soñoliento y tan astornado esa mañana debido a la gran fiesta que los sorprendieron dormidos en el trabajo. Amén. Amén. Temo que esto va a ser igual en la venida del Señor. Amén. La iglesia está tan distraída. Amén. Amén. Y borracha. Amén. Con los cuidados del mundo que se van a dormir en el puesto del deber para la venida del Señor. Amén. Amén. Oh, Dios no ayude. Amén. Dios no apareje. Amén. Entonces, los aeroplanos volaron sobre la ciudad, las bombas cayeron, destruyeron esa ciudad hasta el piso. ¿Por qué? Porque ellos no prestaron atención a la advertencia. Amén. Amén. Y el Señor dijo, mi venida será como los días de Noé. Amén. Amén. Aquello que fue, ya es. Amén. Y lo que ha de ser, fue ya. Amén. Amén. Si yo voy a hacer una cosa en el futuro, yo ya la hice en el pasado. Amén. Presten mucha atención. Como yo envié a Noé, aquí en este tiempo del fin, Dios va a enviar a Noé. Amén. Amén. Esa jovencita, con el resto de ellas, cuando esos japoneses soldados brutales entraron allí, ellos las violaron en la calle y después las cortaron a pedazos con cuchillos y demás. Pues si ustedes no prestan atención a la advertencia, solamente hay una cosa que queda y eso es juicio. Amén. 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 ¿Qué dice el Señor sobre nosotros? Que el juicio de Dios comienza primero por la casa. Amén. Amén. Esto, no esta. Amén. Amén. En esta noche, aquí mismo Dios nos está enjuiciando. Amén. Todo depende de cómo tú recibas la palabra. Amén. O de qué lado te vaya a quedar, mi hermano. Amén. 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 Si alguna vez ha habido un tiempo que esta América ha estado lo más bajo de su inmorilidad e indiferencia, es ahora mismo. Amén. El Evangelio ha sido predicado de costa a costa, señales y maravillas y grandes milagros han sido hechos y ellos continuamente siguen en su diversión, viviendo, ignorando y burlándose. Amén. De los 200 mil púlpitos en América, de iglesias protestantes, lo que se necesita hoy en esos púlpitos son profetas del Señor. Quienes no tengan miedo de tronar los rayos del juicio de Dios para esta generación pecadora a la que estamos predicando. Nosotros necesitamos profetas como Isaías, quien clamó y dijo, una generación pecaminosa. Amén. Y como él condenó, condenó esa generación y le dijo de los juicios que vendrían. Amén. Pero hoy muchos de nuestros ministros tienen miedo de decir esas cosas, tienen miedo de dar un testimonio directo de advertencia porque repercutiría en alguno de sus trabajos y ellos tendrían que dejar sus púlpitos y su denominación. Quizá ellos tendrían que salir y ocupar otra posición en alguna iglesia, pero es una lástima que tengan esa clase de gente en sus púlpitos. Necesitamos hombres de la reforma como John Wesley, Martín Lutero. Necesitamos gente como Pablo que están dispuestos a darlo todo y rendirse aún así si significa la separación de esta vida. Como un testigo del evangelio, del verdadero evangelio. Como se dice, no me avergüenzo. Amén. Amén. Y hay mucha gente que se avergüenza de lo que Dios está haciendo. Amén. Y no se da cuenta que va a salir para aquí y para afuera, en su trabajo, donde quiera. Dios está siendo un testigo. El diablo, el diablo se está riendo en tu propia cara. Amén. Por tu clase de vida que estás viviendo. Amén. Pero el diablo dice, es estremecido el reino del diablo cuando un creyente se para con la palabra y da testimonio. Amén. Da testimonio de lo que Dios ha hecho en él. Amén. Dice que el reino del diablo se siente estremecido. Amén. Amén. Tú no necesitas ser un predicador, ni necesitas ser un pastor, ni necesitas ser un gran hombre. Necesitas vivir la palabra. Amén. Amén. Y eso va a estremecer el reino del diablo. Amén. 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 Un verdadero testigo. Señor. Amén. Tú eres testigo del Espíritu Santo. Amén. 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 Necesitamos hombres de la reforma, como John Wesley, Martín Lutero. Necesitamos gente como Pablo, que estén dispuestos a darlo todo y rendirse, aun si eso significa la separación de esta vida, como un testigo del verdadero evangelio de Jesucristo. Amén. 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 Porque Pablo supo antes de partir que él iba a ser muerto. Amén. No sé cuándo va a ser, pero tráiganme, por favor, el capote. Amén. El tiempo que me queda es muy corto. Él sabía que le iban a cortar su cabeza. Amén. Porque estaba creyendo la palabra. Amén. No estaba jugando. Amén. No estamos jugando la iglesia, hermano. Creyente, le digo esta tarde, no estamos jugando. Amén. Dios viene para rescatarnos. Amén. Pero también Dios viene para condenarnos. Amén. Todo aquel que es desobediente a la palabra. Amén. 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 Por eso que nos dice, creo que es, ese barco 16, 16, como dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Pero dice, mira ahora, pero más el que no creyere, dice que será condenado. Amén. 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 La persona por sí misma puede estar oyendo la palabra y estar refutando la palabra y está siendo condenado. Amén. La otra persona está recibiendo la palabra, se está sintiendo arrepentido y está recibiendo salvación. Amén. 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 Oh, Dios me ayude. Amén. Dios me dé gracia. Amén. Lo que pasa hoy es que la educación y las pequeñas, dedicadas y dilirantes cosas de las sociedades y sus propios pensamientos han tomado el lugar del Espíritu Santo en la iglesia. Lo que necesitamos hoy para aclamarle a América son hombres enviados de Dios, hombres llenos del poder del Espíritu Santo, quienes no tengan miedo de denunciar las cosas que están mal y prevenir a la gente del juicio venidero. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo dije años atrás en este púlpito, aquí mismo, dije, toda persona que no reciba al profeta de la edad, se quedará. Amén. Amén. Porque para llegar a la puerta y que lo abra la puerta, tú tienes que recibir al que Dios envió. Amén. 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 Porque Dios no va a enviar un profeta falso y te va a sacar fuera la palabra. Un profeta verdadero te va a meter en la palabra. Amén. Y este profeta que Dios nos envió no tuvo nada que ver con su familia, ni él dijo la verdad en todo lugar. Amén. Y eso es lo que muchos no pueden captar, mi hermano. Porque él no venía a apoyar la familia, él no venía a engrandecer su familia, él venía a engrandecer al que lo había enviado. Amén. Y el que lo había enviado era el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Por eso que todos los profetas no se congraciaron con la gente. Ellos solamente se congraciaron con el que lo había enviado. Amén. 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 Están heridos con ceguedad, mi hermano. Con ceguedad espiritual. Ellos no pueden ver lo que Dios está haciendo ahora. Amén. Yo le he enviado a un profeta como Noé. Amén. Le he enviado a un hombre para advertirle. Hay un rapto. Amén. Hay un juicio. Amén. Hay gente que va a ser arrebatada. Amén. Hay gente que se va a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pero habrá mucha gente que creerá Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero habrá gente que tomará el nombre que sobre todo el hombre. Amén. Tomará el fundamento correcto, mi hermano. Amén. Y se aparejarán con la palabra. Amén. 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 ¿Lo creen? Pero hay gente que no lo cree, mi hermano. Hay gente que lo duda. Hay gente que tiene problemas. A un de los mismos que Dios ha llamado aquí, todavía tienen problemas algunos. Dios tiene que sacarlos de ahí, mi hermano. Amén. Dios tiene que hacer una obra. Amén. Porque aquí nadie, nadie, nadie aquí se puede vanagloriar. Yo creo que Dios permite ciertas cosas en las iglesias que sucedan para que esa iglesia nunca se sienta más grande que la otra. Para que miremos solamente al Señor Jesucristo. Amén. Nuestro blanco tiene que ser el Señor Jesucristo. Amén. Porque el Señor, Pablo dijo, porque esto no lo aprendí de hombre alguno, ni de seminario, sino que por revelación. En cambio, Pedro había estado al lado de él y le había sido revelado, pero acá, Pablo no. No había tenido ni una, ni un día había estado con el Señor, pero sí tenía revelación. Sí que tuvo un encuentro, mi hermano, camino a Damasco, con esa luz refulgente que lo dejó ciego. Amén. Ciego por tres días, mi hermano, y tres noches. Amén. Y luego le dijo, anda, anda, anda. Yo te voy a enviar donde mi siervo Ananía para que él ore. Amén. ¿Todos lo creen, mi hermano? Amén. Dios trabajando. Amén. Dios obrando. Amén. Y allá estaba Ananía, mi hermano, orando. Y Dios le muestra la visión que le va a mandar a Saulo de Tarso. ¡Uh! Ananía se puso tenso, mi hermano. Amén. Pero no lo podía verlo. Pero es Dios que está trabajando. Amén. No eres tú el que está predicando. No eres tú el que está hablando. No eres tú el que está trayendo la simiente. La simiente la está trayendo el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios me trajo a mí un día aquí, a este lugar. Amén. Yo sé que Dios me trajo. Aunque mi hermano me presentó la palabra, pero Dios me trajo. Amén. Tú tienes que tener seguridad en tu corazón que Dios te trajo. Amén. Tú no estás viniendo porque el hermano te trajo. Amén. Dios utilizó al hermano. Amén. Amén. Pero tú no eres para dar la gloria al hermano. Amén. Gloria. Porque Él dijo, gloria de los hombres no recibo. Amén. Vía en la gloria. Amén. Oh, amén. Amén. Todo creyente tiene que tener revelación. Revelación espiritual sobrenatural en su corazón que Dios lo ha traído. Amén. Todo creyente tiene que tener revelación espiritual que Dios, Él bajó a las aguas. Amén. Y ese día Él se casó contigo. Amén. Y ese día tú tomaste el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tienes que tener revelación que ese día que bajaste a estas aguas, mi hermano Dios te dio todo poder. Amén. Contra toda huesta satánica. Amén. 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 Tienes que tener seguridad, mi hermano. Amén. Amén. Que el Dios que te trajo aquí a estas aguas, no te trajo el hermano, no te trajo el pastor, no te trajo la iglesia, te trajo el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pero cuando tú crees que ha sido el hermano, cuando tú crees que la iglesia, tú vives una vida bien, como decimos nosotros, como el ascensor, sube y baja. Amén. Y cuando sube, parece que tus sesos, tu cuerpo, se desvanece así. Y cuando baja, ¡ah! Como te va. Así viven muchos creyentes. Amén. No saben dónde están parados. Amén. Amén. Pero hay creyentes que saben, saben en su corazón, que el Dios de la gloria le dio todo poder. Amén. Amén. Dijo el Señor, en su día, sobre esta piedra, no dijo sobre Pedro, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Él dijo, edificaré mi iglesia. Dice a sus siervos, lo cual significa, esa piedra es, esa piedra es una confesión de roca. Y esa roca es Cristo. Amén. Por lo cual tenemos que tener revelación. Amén. Que cuando vamos a orar, tenemos que creer que lo que pidamos, lo vamos a recibir. Amén. 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 Tenemos que tener revelación, como vamos a la roca. Vamos, como dice el mensaje de la señal, vamos, lo hincamos y aplicamos la señal. Amén. 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 Tiene que haber una hora que el pueblo tenga que aprender a desplegar la señal. Amén. Pero hay un momento que tiene que aplicarse la señal. Amén. Tiene que creer que cuando bajó estas aguas, usted no bajaste para que anduéramos de bautismo en bautismo. Amén. 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 Una sola vez entró el Señor al lugar santísimo. Y no necesita más entrar, mi hermano, porque una sola vez nos hizo santos. Amén. Una sola vez derramó su sangre. Amén. Y nos limpió. Amén. Pero, mi hermano, aquí hay historia, hay cuatro mil años de historia que un cordero venía siendo certificado una vez al año y nunca pudo sacar el pecado de la gente. Pero él vino una sola vez, mi hermano. Amén. Él vino una sola vez, mi hermano, y derramó sangre. Por lo tanto, yo necesito tener revelación que a través de esa sangre yo fui purificado. Amén. A través de esa sangre, mi hermano, todo pecado que venía en mi cuerpo va a ser redimido. Amén. Amén. Necesito revelación, mi hermano. Revelación sobrenatural. Amén. Tú necesitas revelación que si Dios te trajo a este lugar, Dios te va a cambiar, mi hermano. Amén. No lo que el mundo diga, no lo que la iglesia diga, no lo que dice Dios. Amén. Dios le dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Amén. Ahí no habrá ninguna puerta del infierno. Amén. Digo, sobre esta iglesia, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ninguna, ninguna puerta del infierno te va a dominar. Amén. Oh, porque me acuerdo de esta escritura, porque dice, Apocalipsis 1, 8, creo que es, porque yo te constituyo reyes. Amén. Y sacerdotes. Amén. 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 Dice, al cual nos amó y nos hizo reyes. Amén. Reyes dice aquí en la tierra, ¿sobre qué? Sobre todo diablo. Amén. Tú le puedes ordenar a cualquier demonio que quiera introducirse en tu vida, despegarlo, mandarlo a cambiar. Amén. Amén. Porque Dios te hizo reyes y sacerdotes. Amén. Y un sacerdote es un hombre separado, apartado. Amén. 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 Que Dios nos constituyó reyes y sacerdotes. ¿Están contentos, mis hermanos? Amén. 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 Entonces, que Dios nos ayude. Amén. Dios nos dé gracia. Amén. Porque su venida está a la mano. Amén. Amén. ¿Cuánto tiempo Dios nos dará aquí? Yo no lo sé. Amén. Pero una cosa sí sé, que lo estamos esperando. Amén. Amén. Y no solamente lo estamos esperando, sino que nuestras vidas tienen que estar aparejadas. Amén. Amén. Creciendo en el Señor. Amén. Prosperando en el Señor. Amén. 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 No es el tiempo de pelear. No es el tiempo de estar borrachos. Amén. Por eso es que la Biblia dice aquí, mi hermano. Pero acerca de los tiempos. Amén. Y de los momentos no tenéis, hermano, necesidad de que yo os escriba. Amén. Porque vosotros sabéis bien. Amén. Porque vosotros sabéis bien que el día de nuestro Señor vendrá así como ladrón de noche. Amén. Amén. Que cuando dirán paz y seguridad, mi hermano. Amén. Entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente. Amén. Como los dolores a una mujer peñada y no escaparán. Más vosotros, hermano, no estáis en tinieblas. Amén. Para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Amén. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Amén. No somos de la noche. Amén. Ni de las tinieblas. Amén. 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 Porque si eres luz, nosotros somos hijos de la luz. Amén. Amén. Por tanto, no durmamos como los demás. Antes velemos y seamos sobrios. Amén. Porque los que duermen de noche, duermen. Y los que están borrachos de noche, están borrachos. Amén. Más nosotros que somos del día, estemos sobrios. Amén. Amén. Vestidos de cota de fe y de caridad. Amén. Y la esperanza de salud por yelmo. Amén. Amén. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Amén. Sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. Amén. El cual murió por nosotros para que o que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Amén. Por lo cual, consolado los unos a los otros, edificado los unos a los otros, así como lo hacéis. Amén. Yo rogamos, hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Amén. Y que los tengáis en mucha estima, o sea, no se enojen con él. Por amor de su obra, tener paz los unos con los otros. Amén. También nos rogamos, hermano, que amonestéis a los que andan desordenadamente. Amén. Que consoléis a los de poco ánimo. Amén. Que soportéis a los flacos. Amén. Que seáis sufridos para con todos. Amén. Mirad que ninguno dé a otro mal por mal. Amén. Antes de seguir los buenos, siempre los unos para con los otros y para con todos. Amén. Dice, estar siempre gozoso. Amén. Amén. Orar sin cesar. Amén. Puedo cantar ese colito. Estar siempre gozoso. Orar sin cesar. Da gracias en todo. ¿Ven? Da gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. En Cristo. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. No menosprecéis las profecías. Examinarlo todo y retener lo bueno. Amén. De toda especie de mal. Amén. Amén. Y el Dios de paz os santifique en todo. Amén. 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 Conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. 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 Estar siempre gozoso. Estar siempre gozoso. Orar sin cesar. Estar siempre gozoso. Orar sin cesar. Da gracias en todo. Por esa voluntad. De Dios para con vosotros. En Cristo Jesús. De Dios para con vosotros. En Cristo Jesús. Estar siempre gozoso. Orar sin cesar. Estar siempre gozoso. Orar sin cesar. Da gracias en todo. Por esa voluntad. De Dios para con vosotros. En Cristo Jesús. De Dios para con vosotros. En Cristo Jesús. Estar siempre gozoso. Orar sin cesar. Estar siempre gozoso. Orar sin cesar. Orar sin cesar. Orar sin cesar. la gracia de todos, hoy está la honra, de Dios para nosotros, de Cristo Jesús, de Dios para nosotros, de Cristo Jesús. ¡Horan sin cesar, mi hermano! ¡Horan sin cesar, mi hermano! ¡Horan sin cesar, estar sin nuevos gozos, moran sin cesar, la gracia de todos, por esta voluntad, de Dios para nosotros, de Cristo Jesús. ¡Horan sin cesar, mi hermano! ¡Horan sin cesar, mi hermano! ¡Horan sin cesar, mi hermano! ¡Horan sin cesar, la gracia de todos, por esta voluntad, de Dios para nosotros, de Cristo Jesús. ¡Horan sin cesar, mi hermano! 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 En Cristo Jesús En Cristo Jesús Amén Amén Padre te damos las gracias Te amamos, te bendecimos Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos Tu palabra sea viva en cada corazón En cada creyente Lo entregamos a ti en tus manos En el dulce nombre del Señor Jesucristo Con mi Jesucristo Los vamos cantando con mi Jesucristo Con mi Jesucristo Con mi Jesucristo Soy la fe del Señor Con mi Jesucristo Con mi Jesucristo Sacarás del cielo de estar En el monte de Jesucristo Que me tiempos a pecar de ser En su grande y precioso En el monte de Jesucristo Soy más que el Señor Con mi Jesucristo Sacarás del cielo de Jesucristo En el monte de Jesucristo En el monte de Jesucristo Con mi Jesucristo Con mi Jesucristo Con mi Jesucristo En el monte de 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 Jesucristo Pueblo de Dios, pueblo de Dios, alabemos al Señor. Amén. Saludos hermanos y a su hermana. Y nos vamos cantando el último corito que tenga mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Estás sentado en tu pesada, mis pruebas locas no deciden. No hay nada nuevo que te pueda dar. Te has bajado en nuestro bello, solo nos pides, te dañemos. No hay nada nuevo que te pueda dar. Te has bajado en ti, Señor. Soy tan feliz por ser mi Padre que venció. Y recordar en esta noche, porque así lo quiso veré. Soy tan feliz. 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 Solo nos mire, déjame vos, hay gran perfecto, lo justo es cierto en ti, Señor. Soy tan feliz de ser lavado en tu sangre, soy tan feliz porque mi Padre te venció y recordar en esta noche porque así lo quiso ver, soy tan feliz, soy tan feliz de ser lavado en tu sangre, soy tan feliz por ser mi Padre te venció y recordar en esta noche porque así lo quiso ver, soy tan feliz. ¡Gracias! Música Música